Bienvenidos al Rincón de Aquiles Muy buenas David, episodio 26 y hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del miedo Muy buenas Sergio, me ha encantado ese tono que le has puesto de intriga pero no es para menos, es un tema que a mí me causa mucho interés y mucha curiosidad porque sigo sin entenderlo del todo, cada vez lo comprendo un poquito más pero todos hemos tenido miedos, Sergio, al final creo que el miedo es una emoción que es completamente imposible deshacernos de ella al final hay dos tipos de miedo, tenemos el miedo biológico y genético que esto es muy fácil de explicar, tú coges un niño y le pones una serpiente y el 99% de los niños van a salir corriendo la decisión contraria y esto básicamente es porque el ser humano ha adaptado esos sucesos y genéticamente forma parte de nosotros igual que el león genéticamente sabe que tiene que cazar para alimentarse nadie se lo tiene que explicar entonces esos miedos pues obviamente es muy difícil de luchar con ellos si a mí por ejemplo me pones una tarántula a un metro por mucho que me digas que no es venerosa a mí me va a costar bastante esfuerzo el no tener miedo o ya no miedo sino un poquito de cuidadín pero bueno, no vamos a hablar de ese miedo ese miedo lo dejamos a otros profesionales nosotros vamos a hablar del miedo emocional del miedo provocado por la sociedad básicamente por esas presiones a nivel familiar esas presiones a nivel social, a nivel cultural que todos, todos, todos hemos tenido en algún momento en nuestras vidas y que nos han hecho dudar de nuestros propios pensamientos y decisiones de será lo correcto lo que estoy haciendo o lo que me gustaría hacer porque claro, si todo el mundo me dice que no pues igual no es lo correcto y de ahí nace ese miedo a comportarnos de determinada manera ¿qué te parece Sergio? Pues mira, vuelvo a echar mano del lema del podcast porque para el que sea nuevo que no se le olvide que esta es nuestra visión del miedo que luego hay un campo muchísimo más profundo que al final es una emoción que tienes psicólogos que se dedican a estudiarlo esta es la visión de dos chavales del miedo que sienten curiosidad por este tipo de temas que han tratado el tema en profundidad y han intentado recoger diversas ideas y unirlas y aquí te traemos nuestra visión pero como siempre, pensamiento crítico, amigo o sea, compara diferentes puntos de vista a ver si nos vamos a llamar el rincón de Aquiles y vamos a abogar por este pensamiento crítico y vamos aquí a sentar cátedra y menos de un tema como el miedo Totalmente, Sergio ni mucho menos queremos sentar cátedra vamos, ni lo pretendemos Pero bueno, me gustaría romper el hielo ahora ya que hemos dado esta advertencia y nos hemos quitado un poco la responsabilidad me gustaría hacer mención a una charla TED de Tim Ferriss que habla de definir los miedos en vez de los objetivos y creo que da un punto de vista muy interesante sobre todo porque cuenta su historia o sea, al principio de la charla es brutal porque empatizas muchísimo con él te das cuenta que te cuenta su historia como, ¿vale? ahora Tim Ferriss actualmente sí que es una persona de éxito es inversora, tiene un podcast de los más famosos el de Tim Ferriss Show donde entrevista a emprendedores que son un pepino y hace poco entrevistó al CEO de Spotify al creador de Netflix o sea, entrevista y a gente de hecho, si la gente que los escucha tiene un buen nivel de inglés le recomendamos que se los escuche porque es que son una auténtica pasada sí y Tim nos cuenta su historia porque no siempre fue un inversor de éxito ni tuvo un podcast de tal renombre al final, él pasó por una época de depresión muy grande y él lo comenta en la charla que estuvo a un paso de cometer una locura y te preguntarás ¿qué locura? pues básicamente todos sus miedos le llevaron a replantearse su vida y a querer acabar con ella pero poco antes de acabar con su vida y de cometer esta locura dio con el estoicismo y él lo cuenta así en la charla o sea, esto no está preparado por nosotros porque seamos del equipo de diario estoico ni nos gusta esta filosofía él lo cuenta así él dio con el estoicismo y hubo una frase de Seneca que resonó en su cabeza y dijo joder, qué razón te la leo sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad y este es el primer punto clave yo creo del podcast la mayoría de miedos no van a pasar la mayoría de cosas a las que temes no van a suceder y es algo irracional como decía David tú puedes tener miedo a algo porque la sociedad al final pues de cierta manera te ha enseñado que a eso hay que temerle porque si hacías eso había un castigo y esto al final pues es un bucle que se retroalimenta pero al final lo que y por lo que quería sacar esta cita era que la mayoría de miedos no van a ocurrir o sea que los tangibilices y antes de darte pasada David me gustaría destacar la actividad que propone Tim Ferriss para enfrentar el miedo y cuál es nada más y nada menos que al final como el miedo es un poco desconocido ¿no? ¿a qué le tienes miedo? ¿no lo conocemos muy bien? ¿no sabemos definirlo muy bien? pues Tim Ferriss lo que dice es papelito y boli hacerse tres preguntas para definir el miedo básicamente la primera ponle nombre ¿qué es a lo que tienes miedo? la segunda ¿cómo puedes prevenir ese miedo? y la tercera y última ¿cómo puedes reparar las consecuencias en caso de que eso a lo que temes suceda? ¿qué te parece David esta actividad de Tim Ferriss? me parece súper interesante yo conozco a Tim Ferriss hace bastantes años lo conocí por su libro de éxito que todo el mundo conoce la semana laboral de 4 horas y bueno pues es que yo como fan de Tim Ferriss no puedo criticarle nada la verdad que todo lo que dice me parece una unas reflexiones muy interesantes y muy buenas y que a mí personalmente me han ayudado mucho en mi vida personal y profesional y justamente de esto último me gustaría hablar tú ahora has hablado Sergio de cómo Tim Ferriss qué mecanismos qué herramientas usaba para gestionar de manera más eficiente estos miedos pero ya sabes que aquí nos gusta ir un poquito más allá y profundizar un poquito entonces ¿qué te parece si hablamos de por qué surgen estos miedos? ¿de dónde vienen estos miedos? porque claro tengo miedo a dejar mi trabajo porque no me gusta nada lo odio pero tengo miedo a quedarme en paro a no encontrar otro trabajo mejor a arrepentirme de la decisión claro ¿de dónde viene este miedo? ¿por qué surge este miedo? que por una parte es un miedo muy racional al final y al cabo si te quedas sin trabajo y no tienes dinero no comes ni te puedes pagar un piso o sea al final son miedos muy racionales pero vamos a ir un poquito más allá yo más que sean racionales creo que intentamos racionalizarlos no creo que el miedo sea algo racional creo que lo intentamos racionalizar como si hago esto me va a pasar esto otro pero también podrías encontrar otro trabajo o sea creo que intentamos racionalizarlo más que que sea algo racionalizarlos no puedo estar de acuerdo del todo te digo por qué porque me voy a ir a dos extremos ¿vale? si tú se te pone un león encima un león enfrente y tienes miedo al final estás teniendo miedo porque estás priorizando tu supervivencia a plantarle cara ¿no? a esa valentía ante un león o por ejemplo si tu trabajo actual depende tu familia el piso que pagas y la comida que estás comiendo durante ese mes es normal hasta cierto punto que racionalices ese miedo porque se está basando tu supervivencia en tener ese trabajo sí que es verdad que lo que dices tú a veces usamos esa racionalización en casos extremos para todos los casos y como ha dicho Tim Ferriss y como has recordado tú ahora la mayoría de miedos ni siquiera van a llegar a suceder y pues es como los complejos ¿no? que nuestra cabeza siempre son mucho más grandes de lo que son en realidad yo los miedos veo que o al menos por mi experiencia y por lo que puedo investigar que se empiecen a formar estas carencias a nivel muy temprano ¿no? de nuestra vida sobre todo a nivel educativo al final cuando somos niños Sergio pues nuestros padres nuestro círculo más cercano sobre todo nuestro colegio son los que más nos nos persuaden nos crean nuestra forma de ser al final como niños ya sabes cómo funcionan las neuronas espejo intentamos imitar a lo que vemos y un niño intenta imitar a su padre intenta imitar a su profesor e intenta imitar pues todo lo que ve esto es una crítica al sistema educativo básicamente porque a mi entender pues ha quedado completamente obsoleto al final seguimos con un modelo que se creó en el siglo XIX Sergio y bueno estamos en el siglo XXI han pasado más de 100 años y la era digital ha traspasado totalmente a la era industrial y seguimos formándonos con ese modelo educativo que para aquel entonces bueno bueno podemos discutir otro momento de hecho se hizo pues para para generar personas que luego se pudiesen adaptar de una forma mucho más fácil a este a este modelo industrial ¿no? este es otro tema pero que quede como resumen esta crítica de que cuando los niños los adolescentes ven se crean se desarrollan mejor dicho en un sistema donde el que se sale de la del camino es la oveja negra el que suspende con un 4 es la oveja negra el que saca un 5 a veces por pura suerte Sergio se le aplaude se le da palomito a la espalda el que quiere estudiar derecho o una ingeniería se le aplaude pero el que quiere estudiar filosofía o bellas artes se le mira un poco raro ¿no? porque o es muy bueno con la música ¿no? ¿cuántos niños miles y miles de niños son buenos en artes gráficas en todo tipo de cosas y al final por no potenciar esas capacidades que tienen nos intentamos igualar y al final nos quedamos con muchos niños mediocres que no son malos en nada pero tampoco son buenos en algo sí y al final me ha recordado mucho a la foto esta del oso el león el pez el elefante que les dicen bueno a todos ustedes se les va a medir por su habilidad para trepar un árbol y es como que todo intenta ser homogéneo y al final el miedo que es un poco el tema de este episodio si están castigando algo tú lo vas a ver le vas a tener miedo a ese castigo al final si tú sacas un 4 y te están haciendo repetir un año de esa asignatura le vas a pillar miedo a sacar un 4 y en cambio no te están enseñando a tener miedo a ser un ignorante que llega al examen y vomita el contenido sin entenderlo y ahí radica un poco creo que el problema de la educación actual que nos enseñan a memorizar que si tienes buena memoria o una memoria decente te vas a pasear por el sistema educativo pero que como tengas una memoria pues medio creo mala que no significa que no tengas otras habilidades que sean increíbles pero que el sistema educativo no premie pues vas a estar muy jodido en el sistema educativo totalmente Sergio de hecho creo que el modelo educativo que estamos comentando da para muchos podcasts simplemente hablar sobre él y es algo que seguramente hagamos en el futuro pero me gustaría un poquito avanzar porque he dicho hace poco que pues vamos a profundizar en estas causas el miedo hemos comenzado en esta época temprana de cuando somos niños de cómo nos puede afectar todo lo que vemos este modelo educativo y pasamos a esa etapa ya adolescente donde estamos acabando la primera etapa académica y nos ponemos con 16, 18 años donde se nos plantea pues una cuestión muy importante de repente la sociedad nos dice que tenemos que decidir qué queremos ser el resto de nuestras vidas literalmente con 18 años tienes que decidir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida claro con 18 años estamos todos perdidos no sabemos quiénes somos no sabemos qué nos gusta qué no nos gusta qué queremos ser de mayor qué propósito tenemos qué nos motiva pero es que es normal cómo vamos a saber lo que nos gusta si no hemos experimentado nada no hemos hecho nada al final para saber que algo te gusta tú para saber que te gusta montar en patinete tienes que montar en patinete para saber que te gusta pescar tienes que ir a pescar un día con tu primo y ahí descubrirás que te gusta pescar pero no puedes saber si te gusta ser ingeniero si no te has dedicado profesionalmente a ello entonces la mayoría de decisiones que tomamos pues son malas como te puedes imaginar Sergio y cuántos de nosotros nos hemos no arrepentido sino dado cuenta con el tiempo de que nos hemos equivocado pero equivocado de una manera natural al final no podíamos hacerlo mejor porque no sabíamos que nos separaba también con esa edad idealizamos mucho idealizamos mucho esas profesiones no vemos realmente lo que es normal que no lo veamos porque nadie nos lo ha enseñado nadie nos ha hablado con nosotros pero solemos idealizar todas las profesiones todas las carreras ya no te digo la gente que elige una carrera simplemente por el sueldo que hay detrás de esa carrera cuánta gente se mete a ingenierías o a derecho por simplemente el sueldo de abogado o ingeniero sin saber realmente si eso la apasiona si realmente se le va a dar bien si realmente va a ser bueno en eso le va a motivar entonces aquí pues se empiezan como decimos a fraguar más miedos y más miedos y más miedos entonces ya llevamos unos cuantos años de la niñez fraguando muchos miedos inconscientes pero miedos y en esta etapa pues ya empezamos empiezan a digamos a salir a la luz esas frustraciones y esos miedos porque de repente Sergio nos encontramos que acabamos la carrera o acabamos los grados o los estudios que tengamos o si no tienes estudios hay gente que con 16 y 18 años se pone a trabajar uno porque no le gusta estudiar no pasa nada o dos porque no le queda otra porque tiene que entrar uno en casa o sea adelante con adelante con ello por eso también podemos hablar de que no todo el mundo tenemos las mismas oportunidades pero llega un momento en el que en diferentes circunstancias de cada uno nos damos cuenta de que estamos viviendo una vida que no hemos elegido nosotros que han elegido por nosotros desde pequeños la sociedad que nos han impuesto la familia los profesores los jefes etcétera etcétera y ya empiezan a salir a la luz esos miedos ese miedo de claro ahora como voy a dejar esto y empezar otra cosa con todo lo que me ha costado que van a pensar mis padres como voy a dejar este trabajo si ahora mismo con la que está cayendo soy un afortunado por tener trabajo como se me ocurre dejarlo siquiera y como he dicho al principio creo que todos esos miedos que empiezan a salir pues se han ido digamos fraguando durante muchos 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 años hasta que los niveles de frustración y ansiedad llegan a un punto de que mucha gente explota sí y sobre todo yo también creo y hablando del sistema educativo un poco y por qué genera miedos es porque crea caminos muy rígidos o sea a ti te cuesta mucho cambiar de una carrera a otra a no ser que sea de otra rama diferente cuesta muchísimo cambiar de una carrera a otra porque al final tendemos como a aislar el conocimiento a mover todo en campos y si has entrado aquí tienes que acabar la carrera que son cuatro años y te generan ese miedo a cambiar de carrera entonces ya empiezas lo que tú dices a idealizar esa profesión porque claro viejo ya llevo dos años estudiando es que esta profesión es buena ya empiezas a racionalizarlo no eso que hablamos al principio del episodio de voy a tener un sueldo bueno o miras que hay otras personas es que es una fortuna la oportunidad de trabajo y empezamos a racionalizarlo a racionalizarlo a racionalizarlo y no nos damos cuenta del coste de seguir haciendo lo que estamos haciendo porque vale caemos en ese coste hundido ¿no? en ese famoso coste de vale todo lo que llevo detrás pero no caemos en esa visión a diez años vista de oye en diez años como voy a estar si sigo haciendo lo que estoy haciendo no caemos en esa visión más a largo plazo ¿no? de oye realmente esto vale si a corto plazo pues bueno voy a tener un sueldo voy a tener tal pero no voy a estar disfrutando de lo que hago y tenemos como ese miedo al cambio que se ha impuesto un poco en la sociedad de que no te puedes equivocar de que si empiezas una carrera y y te cambias es como que está súper mal visto si cambias de decisión o un marcha atrás o cualquier cosa así está súper mal visto de oye pero ayer dijiste esto y esto otro el miedo también a cambiar de de opinión yo creo que se castiga muchísimo a la gente que cambia de opinión el miedo a equivocarse o sea son miedos que el sistema educativo castiga y penaliza pues si te equivocas o si haces un mal examen en vez de ayudarte y decirte oye realmente no lo has entendido es que te castigan repitiendo la asignatura o si si Sergio totalmente de acuerdo yo me di cuenta fíjate de de los miedos que yo tenía que que yo me vi inmerso en todos estos miedos que estoy hablando ahora yo tenía un trabajo estable más o menos bien pagado bueno me iba todo bien pero yo tenía esos domingos melancólicos ¿no? ¿y qué son los domingos melancólicos? son esos domingos que se acerca a las 10 de la noche y ya te empiezan a entrar sudores ¿no? por el cuerpo y dices ostras mañana lunes y ya es domingo y empiezas a pensar en el viernes y así estuve durante una época bastante bastante larga y dije hostia aquí falla algo o sea no es normal de que sea domingo y yo piense ya en que llegue el viernes porque entre lunes y viernes odio mi vida literalmente odio mi vida no me gusta lo que hacía me levantaba sin un propósito claro me levantaba por inercia al final me levantaba por un sueldo a final de mes eso era lo único que hacía levantarme y eso durante una época puede funcionar pero como proyecto de vida uff uff es muy difícil que te mantengas motivado si solo te mantiene ese sueldo a final de mes entonces pues yo ya fui sincero conmigo mismo dije a ver es que es normal que esté así porque yo he estudiado algo que lo elegí en su día sin saber lo que había detrás porque era un poco lo que más me llamaba la atención sin tener las cosas claras luego he acabado trabajando pues en la primera empresa que me ha contratado que tampoco la he elegido yo que oye que me tratan muy bien pero a mí es que ese trabajo no me aporta nada no me dice nada o sea creo que mi tiempo podría estar mejor aprovechado en otro tipo de de cosas pero claro tu familia tu entorno te dice que no te quejes ¿cómo te vas a quejar David? si todos tus amigos están en paro y tú estás trabajando ¿quién eres para quejarte? y claro tú lo llegas a interiorizar y tú lo llegas a creer llegas a pensar que que es verdad que cómo te vas a quejar pero dices pero ¿por qué no me puedo quejar? porque o sea ya no quejarme ¿por qué no puedo estar en desacuerdo? ¿me entiendes no Sergio? cuando has dicho quejarte he imaginado que Victor Reyes venía por detrás y te metía una colleja y bien merecida y bien merecida porque yo me he quejado mucho y lo reconozco y lo reconozco y es algo que tú lo sabes Sergio que cada vez que que me quejo pues me viene bien que me dé una pequeña colleja para darme cuenta ¿no? de ese momento y bueno yo ahí surgieron mis primeros miedos ¿no? que es de lo que hablamos hoy surgieron mis primeros miedos y empecé a darle a darle vueltas a la cabeza de cómo podía cambiar esa situación esa situación pues podía cambiarla obviamente dejándome actual trabajo y haciendo algo por encontrar algo mejor porque nadie te va a regalar nada eso que también quede claro no puedes dejar tu trabajo y a esperar a que la vida haga el resto porque entonces te vas a dar una hostia bastante gorda contra el suelo yo acabé dejando mi trabajo y me propuse el apostar por proyectos que a mí sí que me hacían levantarme con ganas por la mañana que pensaba que en mi tiempo estaba bien invertido en esos proyectos porque pues veía que servían para mejorar la sociedad veían que servían para expandir digamos lo que era yo a la sociedad y que mejor manera que ganarme la vida económicamente haciendo algo así y esto no quita con que yo durante estos últimos dos años y tú bien lo sabes Sergio yo he tenido muchos miedos yo dejé mi trabajo he tenido ofertas de trabajo ofertas muy buenas incluso pero que me han hecho incluso dudar pero al final decía claro si yo ahora vuelvo digamos este modelo laboral del que tanto me costó salir del que no me gustaba nada va a ser pan para hoy hombre para mañana al final me va a dar más seguridad económica quizás a corto plazo pero dentro de seis meses un año cuatro años me voy a dar cuenta otra vez de que estoy inmerso de donde yo quería salir qué digo con esto cuál es mi reflexión final pues que seguridad y libertad no suelen ir de la mano al final si quieres más libertad vas a tener que hipotecar un poquito de seguridad yo durante estos dos últimos años desde que dejé mi trabajo he tenido muchísima menos no no he tenido seguridad a nivel económico ha sido también uno de los miedos que me perseguía pero pero al final lo compensa tío al final yo creo que lo compensa porque al menos en mi caso creo que estoy orgulloso de mí mismo estoy orgulloso de haber tenido el valor para hacer esto y salga bien salga mal ahora mismo no me puedo quejar pero yo no sé lo que va a pasar en un año no sé lo que va a pasar en cinco años pero si me hubiese quedado con las ganas estoy seguro de que hubieran pasado los años y yo hubiese sido alguien muerto en vida tío alguien muerto en vida frustrado totalmente a lo que a lo que tenía sin poder hacer nada y sin ningún tipo de libertad Sergio pues creo que hay mucha gente en tu situación más de la que pensamos y me gustaría también destacar una frase de Steve Jobs que al final dice tu tiempo es limitado no lo malgastes viviendo la vida de otros al final ¿por qué tenemos que vivir la vida de otros? ¿por qué tenemos que vivir la vida que nos ha enseñado el sistema? yo personalmente también he tenido miedos y bueno yo estoy en otra etapa diferente al final en mi vida que tú David como sabes hace poco pues yo tomé la decisión de dejar la universidad y yo tenía ese miedo de oye que el día de mañana no voy a tener un título oye que si los proyectos estos no va bien el podcast no va bien diario esto no va bien ¿qué pasa? ¿qué hago? pero luego te paras de tangibilizarlo coges papel y boli tienes conversaciones con gente preguntas sobre todo gente que te ve argumentos porque mucha gente de tu entorno te va a decir pero sigue o te va a decir el argumento de ya que lo has empezado a cabalá que es como eso no es un argumento eso es el coste hundido por favor no me digas como no tengo que hacer las cosas porque ya me estás dando un motivo más para no hacerlo y ese miedo a lo que tú decías al final si o sea al final más que seguridad yo diría incertidumbre si quieres libertad vas a tener que abrazar la incertidumbre porque al final vas a tener muchísimos resultados que no están bajo tu control aunque realmente tienes tú más el control que en una empresa y esto es algo y quizás no tenga mucho que ver y me estoy yendo por las ramas de un libro de Joan Boluda que al final te habla de que tú en una empresa tienes un único pagador pero si tienes un negocio en el caso de por ejemplo diario estoico cada persona que compra un programa o que compra un diario es un pagador diferente entonces creo que va a costar a la gente hilar esta idea en mi cabeza a veces hace conexiones que no queréis saber en muchas ocasiones pero el caso y retomo al tema del miedo y a veces tomamos esas decisiones de manera irracional de coste hundido porque es que ya llevo mira yo llevaba dos años y medio de carrera David y acababa de hacer los exámenes finales del anterior cuatri aprobé todo o sea no dejé la carrera porque bueno he sacado he suspendido ocho entonces es otro motivo el que te ha dejado dejar la carrera pero yo dejé la carrera y la dejé en ese momento porque realmente llevaba arrastrando cierto miedo detrás miedo a qué será de mí en el mercado laboral sin un título y creo que es un miedo que tienen muchas personas y desde aquí quiero decir que si eres pálido trabajas y aprendes por tu cuenta con todos los medios que hay hoy en día ese miedo no tiene ningún fundamento de verdad que te animo a coger un papel y un boli y que hagas la actividad que hemos dicho al principio de Tim Ferriss ponle nombres y apellidos que es realmente lo que no tienes miedo el título realmente quieres que reconozcan tu validez por un título en serio qué es lo peor que puede pasar que no encuentres trabajo realmente hay trabajos en la sociedad hoy en día que no necesitas un título necesitas pues ser suelto necesitas defenderte ser empático con las personas hablar dialogar y realmente imagínate que esto va como el culo yo puedo presentar este podcast como currículum y seguramente llame más la atención que cualquier título hay una metáfora que me gusta mucho y es que un pájaro que sabe volar no tiene miedo a que se rompa la rama donde está el pájaro porque si se rompe la rama el pájaro va a volar hacia otra rama cuando tú eres un pájaro y la rama es tu trabajo si tu trabajo se rompe y tú sabes que eres un pájaro que sabe volar no tienes ningún miedo porque tú sabes que eres bueno y vas a poder demostrarlo y como tú has dicho a nivel laboral no es que cada vez haya más puestos de trabajo que no requieran título es que vamos hacia el 100% de puestos de trabajo que no van a requerir título y obviamente quito de aquí puestos como pueden ser medicina abogacías y títulos que yo diferenciaría David entre título y conocimiento muy importante eso es títulos que obviamente necesitas tener una validez acreditada de que tienes unos conocimientos adquiridos obviamente no te vas a dejar operar por un cirujano que se ha estudiado en su casa con libros de la biblioteca en el cuerpo humano pero al final la mayoría de las empresas y sobre todo las empresas que merecen la pena lo que quieren es una persona resolutiva una persona como te has dicho comunicadora una persona que tenga estas habilidades blandas que tenga empatía que sepa comunicar al cliente que sepa vender que sepa transmitir una idea que tenga capacidad de aprendizaje de cualquier cosa que tenga un problema y lo pueda resolver y si no sabe resolverlo que tenga las suficientemente capacidades para investigar cómo hacerlo que sepa delegar todo ese tipo de habilidades son las que de verdad van a hacer que tú destaques en el mundo laboral porque al final tengas una carrera tengas dos tengas tres tengas dos idiomas tengas cinco la mayoría son iguales iguales unos que otros y en cuanto una persona destaca y Sergio tú lo sabes es muy fácil destacar si sabes cómo hacerlo vas a estar por encima de la media y vas a ver que no vas a tener que echar currículums sino que las empresas van a ir a tu puerta a llamarte pero bueno este es otro tema que tampoco quiero profundizar en ello pero sí que creo que es importante porque muchos de estos miedos vienen a nivel profesional muchos miedos sí el síndrome del impostor David de tener miedo a no ser lo suficientemente apto claro hay un estudio bueno supongo que habrá muchos estudios pero ahora me viene una cabeza que decía que el 75% de los encuestados odiaban su trabajo odiaban los lunes y odiaban su vida porque al final una cosa suele compaginar a la otra y por eso digo que el tema profesional esos miedos que podemos tener a nivel laboral es muy importante porque la mayoría de nosotros pues hemos estado en trabajos que no nos ha gustado que no nos han portado suficiente y al final hemos estado pues porque seamos realistas la vida es así y hay que comer y hay que pagar facturas y no podemos elegir siempre que queramos ¿sabes? pero la diferencia es que unas personas pues piensan son conscientes y meditan qué hacer para salir de ese bucle vale a mí esto no me gusta ¿qué puedo hacer para acercarme a esto que es lo que me gusta y lo que quiero hacer esa es la parte difícil la parte de superar los miedos en cambio la mayoría tienden a coger el camino fácil a decir no me gusta me frustro me quejo me retroalimento me victimizo he hecho la culpa al estado he hecho la culpa a mi jefe he hecho la culpa a mi familia he hecho la culpa a mis amigos y empiezo a entrar en un bucle infinito en el que yo cada vez soy más infeliz pero eso sí la culpa de mi felicidad no la tengo yo ni mucho menos la tienen todos los demás y este es el kit de la cuestión que ser responsable de tu vida al 100% habrá unas circunstancias más difíciles habrá otras más fáciles yo soy consciente de que hay muchas familias muchas personas que tienen circunstancias muy jodidas muy 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 jodidas pero lamentablemente por mucho que te victimices y te quejes esas circunstancias no van a cambiar solo van a cambiar las acciones o como tú te comportes en consecuencia de esas circunstancias eso es y yo creo que ya para cerrar que se nos está yendo esto un poco de las manos yo por cerrar y dar pues dos consejos al final lo que tú has dicho un poco rescatar esa responsabilidad siempre de nuestras acciones y segundo y remedio para muchas cosas aunque a veces busquemos el nuevo software y una solución cool papel y boli contra el miedo y escribir que es a lo que tenemos miedo y realmente sobre todo qué estamos haciendo por seguir con ese miedo sobre todo entender los miedos y yo ya con eso cierro mi aportación por ahí a mí Sergio me gustaría terminar con una reflexión que leí en un libro de Borja Vilaseca que haría si no tuvieses miedo y Borja nos proponía a todos un juego de despedida imaginamos que estamos en nuestro funeral que hemos muerto y nos planteaba diferentes cuestiones qué personas te gustaría que acudieran a tu funeral qué sería lo más bonito que podrían decir de ti qué es lo más inspirador que podrían decir acerca de tu trabajo qué sentido obtuvo lo que hacías durante 8 horas al día qué valor aportabas a los demás cuál fue exactamente tu contribución al mundo trata de sentir estas preguntas y las respuestas que tú mismo te vas a dar y qué sientes con qué emociones te conecta plantealo planteatelo si eso que a ti te gusta esas respuestas que da estas preguntas crees que son las que darían ahora mismo si murieses si la respuesta es negativa cambia cambia tienes que cambiar tío porque porque vamos a morir más pronto que tarde vamos a morir todos aquí no nos hablamos ninguno y mucha gente creo que lo peor que puede pasar es que lleguemos a ese momento sin haber hecho realmente cosas por miedo así que que reflexiona sobre esto que he dicho y cierro con un proverbio árabe que dice así quien quiere encontrar un medio quien no una excusa que se